Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Gears! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola, Jota! ¡Hola, qué tal! Vamos a abrir la caja de este tanto cuore, este juego que es de origen japonés. De hecho viene aquí en japonés, pero ya veis que viene aquí, que está en español, este corazoncito con la bandera de España. Es un juego de creación de mazos, así que bueno, vamos a quitar el precinto. Este juego, por cierto, que le ha sacado GDM en español, que no se me olvide decirlo. Y vamos a quitar el precinto, vamos a ver el contenido de este tanto cuore, este juego de deck building de Mates. Bueno, esta caja tiene una forma un tanto rara, ¿eh? Sí, está quitando el precinto, ya verás, ya verás que es por las cartas de dentro. Por detrás no nos dice nada de lo que contiene. Pero por aquí sí, viene por aquí, pues eso, una pequeña introducción, viene pues los componentes, viene por aquí la edad, para mí ya 12 años, minutos de juego 30-60 minutos y de 2 a 4 jugadores, ¿vale? Aquí viene, pues si queréis leerlo en japonés o en chino o en no sé. Bueno, igual que lo hemos dicho para los autores, Masayuki Kudou, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo se abre la caja? Bueno, pues esto está tirado, así. Vale, ya veis, una caja de esta de hue, salen así, ¿vale? Y que es lo primero que nos encontramos en la caja, nos encontramos, parece ser el manual, el manual en blanco y negro, ¿vale? Pues venga, pasando si quieres, y viene por los componentes, preparación de partida, el juego. Es un manual muy especial, como este juego, que es un juego muy especial, ¿vale? Pero un montón de páginas, vamos a entrar, porque tenemos ilustraciones, y son total 24, 24 páginas, hasta el final, que te vienen ahí, pues las más especiales, me parece, y ya está, bueno, pues el reglamento. Y en español, ¿no? Y en español, por supuesto. Bueno, aquí nos encontramos, nos encontramos, pues, vamos a abrir esto, por ejemplo, que esto va a haber quedado un cortecillo con el cúter, porque estos son los separadores, ¿vale? Bueno, y aquí hay esto, que no tiene nada, que es solo para que no se muevan las cartas aquí dentro, imagino que lo pondrán, porque luego en fundadas, pues... En fundadas, igual con expansión, encima donde se mete expansión, o lo que sea, ¿vale? Estos son los separadores de cartón, fijaos, son cartones, ¿vale? Y tienen los nombrecitos de todas las Mites, porque ahora esto después se pondrá así, ¿vale? Entonces, no sé si se ve, no sé si se ve, pero se ve el nombre, así, ¿veis? Como levantado, ¿vale? Estos son los separadores, ¿vale? Bueno, tomas ahí los separadores Y luego ya, pues, cartas ¿Qué cartas? Voy a ir sacando poco a poco, y se las voy dando 6, porque mira, esto sí que se quitan fácil, porque esto es... Quita más fácil, se quita esto, sí Son duritos los cartones Y... es que tiene doble plástico, esto, qué cosa más rara Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues, primero, las cartas de amor, estas son las monedas del juego, ¿vale? Las Mites se adquieren con amor, ¿vale? No con monedas, no se compran gravedad, sino se conquistan con amor, ¿vale? Y son cartas de 1 de amor Que, fijaos, se diferencian de las cartas normales, bueno, esto es el coste de compra, ¿vale? El coste de compra viene arriba, cuesta 1 de amor Son todas iguales, sí 1 de amor compra cartas de amor, pero fijaos que las 2 de amor son iguales, pero en vez de... Enseñan las de 1 de amor, en vez de un cojíncito, tienen 2 cojíncitos, ¿veis? el cojíncito tiene detrás Y aparte cuesta 4 de amor, compadre, si las de 3 de amor... ¿Un cojíncito será con forma de corazón? Un cojíncito, por supuesto Y las de 3 de amor, pues tienen 3 cojíncitos de amor Porque hace falta más, hace falta 7 de amor para comprarla, ¿vale? Para que esté con 12 cojines, vaya, no se pierde Bueno, estas son las cartas de amor, ¿vale? Como he dicho, la moneda del juego Y aquí están las Mites, las Mates, ¿vale? Que, pues, hay, pues, un montón Esto sí, eso lo voy a dejar ahí para que le enseñe Porque, bueno, estas son las Mates normales, toma Estas son las Mates especiales Que van más aparte Estas son todas distintas, ¿vale? Pero igual las voy a enseñar rápido Porque si no, tenemos que ir todos bien enseñando Mates, ¿vale? ¿Vale? Estas son las especiales que van aparte Y estas ya son, estas de las cartas de aquí Son las cartas de fastidio, ¿vale? Las cartas de enfermedad Estas son todas, estos tacotes son todas cartas de enfermedad, ¿vale? Que las cartas de enfermedad son estas Que les puede ir enfermando a las Mates de los rivales Y las cartas de malos hábitos Que las Mates de los rivales cogen malos hábitos, ¿vale? Y no interesa que las Mates tengan malos hábitos Y estas de aquí, ir sacando, a ver si puedo Todas toncellas Sí, Mates, Mates francesas Según, como creen los japoneses Que son las Mates francesas Quieren dar esto para que te queden más caras Toma, más Mates ¿Más? Más Mates, más tipos de Mates Bueno, aquí hay Aquí vienen de 3, 4, 2, 2 Estas son ya 7 Eso también es otro tipo de Mates ¿Vale? Ya veremos después cómo Y esto es de aquí Parece que da un punto de vista que también es diferente Colette framboise O framboise O como se pronuncia esta Que hay muchísimas más Porque estas se meten En la mano inicial de la partida, ¿vale? Ya veréis Pero bueno, como todos los Death Building Ya sabéis, los Death Building Empiezas con Cierto número de cartas en la mano Y creo que son 3 de estas 3 Colette ¿Vale? Y aparte 7 cartas de amor O al revés O una cosa así, ¿vale? Ya veremos cuándo va la explicación Pero ya sabéis confiado Death Building En realidad tú empiezas con un mazo Y luego vas comprando Vas comprando cartas Y vas haciendo tu mazo, ¿vale? Y ya está Bueno, no hemos enseñado El reverso Pero el reverso da igual Como lo pongas Que se lee igual, ¿vale? Esa es una cosa Pues que está muy bien Y bueno, pues un Death Building De comprar doncellas francesas Pero con una estética muy manga Que es lo que atrae más De este juego Pues ya sabéis Que este juego Pues lo más interesante Si te mola la estética manga Pues este juego Pues te va a encantar Y ya está Yo creo que ya podemos Determinar esta de la caja Porque Aquí solo hay 4 de estas No Es que son repetidas Esta la he enseñado ya Bueno, antes de que se me olvide Por cierto, tenemos también Que esto vamos a ver aquí delante Tenemos aquí unas promos Creo yo Vamos a abrir esto Ahí si capaz Para ver lo que tiene Esta bolsita de promos Que tiene Pues no sé Son también mates Pero no sé Qué tipo de mates son Fijaros Son mates un poco especiales ¿Vale? Sí, son muy especiales Porque el borde no Sí, el borde Es un poco distinto ¿Vale? Porque ya veis Muy manga Muy manga Pero tiene el mismo tamaño ¿Verdad? Sí, tiene el mismo tamaño Y el mismo reverso además Así que Pues nada Este ha sido El abre la caja Bastante particular De tanto cuore Voy a coger la caja Vamos a ponerlo aquí encima Lo mismo El abre la caja De este tanto cuore Esperemos que haya gustado el vídeo Y por supuesto Nos veremos próximamente Viendo cómo se juega Y una partida De este tanto cuore Venga, nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!